Muy buenas tardes, compañeras de la mesa directiva y compañeras diputadas y diputados, los que nos acompañan este día. Iniciativa de decreto por el cual se deroga la fracción 10 del artículo 105 y se reforma el párrafo primero y la fracción 1 del artículo 106, ambos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. La iniciativa propone que se modifique el numeral 105 de la mencionada ley a efecto de dar certeza jurídica a los documentos que forman parte de los requisitos para el otorgamiento de concesiones en el Estado, siguiendo los principios y bases en materia de mejora regulatoria, la cual consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados para obtener el mayor valor posible de los recursos, así como el óptimo funcionamiento de las instituciones del Estado. Asimismo, para brindar mayor certeza jurídica, se propone establecer un plazo de dos años para la realización de la declaratoria de necesidad, para el otorgamiento de concesiones, ya que en la actualidad la formulación de la declaratoria no tiene plazos para su emisión en la ley. Por lo cual, siendo una necesidad primordial para la ciudadanía, la movilidad se requiere de un cuidadoso y vigilante análisis de las condiciones de movilidad en el Estado. De igual manera, se pretende establecer una coordinación interinstitucional para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cuyos datos son oficiales para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, para la realización de los estudios de movilidad requeridos para la formulación de la declaratoria de necesidad. La ley de movilidad del Estado de Quintana Roo dice en su texto vigente en el artículo 105. La transmisión de concesiones y permisos se realizará mediante un formato único que incluirá las diferentes modalidades de transporte o actividades que requieren licencia. El Instituto impulsará que los interesados puedan realizar los trámites mediante el uso de medios electrónicos, incluyendo la información y documentación que deban presentar conforme a esta ley y su reglamento. El otorgamiento de concesiones se realizará únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos. 1. Acreditar su capacidad técnica, administrativa y financiera para la presentación del servicio. 2. Contar con la edad mayor de 18 años y ser de nacionalidad mexicana. 3. Declarar bajo protesta de decir verdad acerca de si el solicitante tiene algún servicio de transporte establecido y en caso afirmativo sobre el número de concesiones o permisos que posea y de los vehículos que amparo. 4. Presentar carta de no antecedentes penales. 5. Presentar carta de objetivos y plan de trabajo para que ponga de manifiesto la forma en que se prestará el servicio público de transporte con base a los preceptos enmarcados en esta ley. 6. Presentar declaración y programas sobre la adquisición de la tecnología requerida para que le permita participar de las concesiones. 7. Presentar documento de autorización para la verificación de la debida observancia de las prestaciones de seguridad social durante la vigencia de la concesión cuando corresponda. 8. Presentar el programa anual de mantenimiento de la unidad o parque vehicular objeto del transporte. 9. Presentar el programa para la sustitución o cambio de la unidad o parque vehicular. 10. Cumplir con los requisitos exigidos por la presente ley y su reglamento y los que en su caso disponga el instituto en las declaratorias de necesidad que expida. 10. Adicionalmente, las personas morales tendrán que reunir los siguientes requisitos. 11. Acreditar su existencia legal, la coincidencia de su objeto social con el servicio público de transporte correspondiente y la personalidad jurídica vigente de su representante o apoderado, así como representar sus estatutos en términos de la ley de inversión extranjera. 12. Garantizar su experiencia y solvencia económica. 13. Presentar el programa general de capacitación que se aplicará anualmente a sus trabajadores en coincidencia con los programas de capacitación y lineamientos que emita el instituto. La derogación en el mismo artículo, en la misma ley, se propone derogar el apartado 10, donde dice cumplir los requisitos exigidos por la presente ley y su reglamento y los que en su caso disponga el instituto de la declaratoria de necesidad que expida. En este caso nos queda claro que los requisitos de la presente ley tienen que ser cumplidos y el instituto en este apartado pone un candado que para nosotros sería de alguna manera un candadito para nuestros compañeros. de si el instituto decide en ese momento poner un requisito que no está dentro de ley, lo pueda hacer negándoles de esta manera la concesión. Entonces, lo que pretendemos con la derogación del punto 10 es que las cosas sean de manera transparente y conforme a la ley. En el artículo 106 de la misma ley dice, en la presente, dice de manera actual, el otorgamiento de concesiones estará sujeto a la formulación de una declaratoria de necesidad que expedirá el instituto, el cual deberá contener, uno, datos estadísticos obtenidos por el instituto en relación a la oferta y demanda del servicio a efecto de robustecer la necesidad de incrementar el número de concesiones, dos, el tipo y características de los vehículos que se requieran, tres, exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, así como los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento, cuarto, la modalidad y número de concesiones a expedir, cinco, la periodicidad con la que serán publicados en el periódico oficial del Estado, los balances generales respecto del número de concesiones otorgadas al amparo de la declaratoria respectiva. Cuarto, sexto, perdón, las condiciones generales para la presentación del servicio y los criterios para el otorgamiento de concesiones y, el séptimo, las demás que el instituto estime pertinentes para la mejor prestación del servicio, así como las que se prevean en el reglamento. El instituto con aprobación de la Junta de Gobierno tomará como base los resultados del último balance realizado, determinará si subsiste la necesidad de otorgar más concesiones y bien si la vigencia de la declaratoria emitida ha concluido. Las declaratorias de necesidad se deberán publicar en el periódico oficial del Estado. La modificación, la propuesta de la modificación del artículo 106 que se presenta, dice lo siguiente. El otorgamiento de concesiones estará sujeto a la formulación de una declaratoria de necesidad que expedirá el instituto, la cual se realizará cada dos años y deberá contener, punto uno, datos estadísticos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en relación a la oferta y demanda del servicio a efecto de rebustecer la necesidad de incrementar el número de concesiones. Del dos al siete queda exactamente como está la presente ley. Con esto nosotros garantizamos que exista este trabajo de manera… de parte del instituto cada dos años y no… o sea, sean obligados a realizarlo cada dos años y no dejar pasar cinco, seis, siete años, debido a que muchos municipios actualmente han estado creciendo de manera exagerada, de manera muy rápida y no se ha realizado esta dicha… esta declaratoria de necesidad por los cuales varios municipios están solicitando que se les realice debido a la necesidad. Entonces, con esto tratamos de que la ciudadanía cuente con los servicios públicos que requieran. Y en el apartado uno estamos mencionando que el Instituto Nacional, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sean de donde se tomen los datos estadísticos, ya que en la ley actual dice los datos estadísticos obtenidos por el instituto en relación a la oferta y la demanda. Aquí estamos dejando abierta la posibilidad que el Instituto de Movilidad pueda de alguna manera hacer sus sondeos, sus estadísticas, con sus criterios cuando tenemos este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que son números reales, válidos para varios estudios y creo que no se tiene que hacer un trabajo doble por el instituto cuando podemos tomar y ahí estaríamos dándole legalidad, certeza y transparencia a este proceso de declaratoria de necesidad. Es cuanto. Gracias. Gracias.